bien amigos de DioSport ya estamos nuevamente en este segundo tiempo ataca Firpo para este segundo tiempo de izquierda a derecha mientras tanto a ver, a ver a ver, vamos a ver espero no haber salido del aire, si señor salimos, salimos un poco desviados bien amigos de DioSport ya estamos nuevamente en vivo y en directo desde, perdón, indiferido desde la Sherman Ode para esta final de la primera división de la liga centroamericana sigue ganando el conjunto de 11 lobos por un gol a cero balón arriba por elevación llegaba la salida para que vaya Firpo, la tiene una mente primera tocando la salida, la mente balón atrás para que vaya ahora Corrova, la tiene al faro va arriba por elevación al faro la pelota intercepta la salida del conjunto de 11 lobos balón afuera, saque lateral a favor del conjunto de Firpo y la tiene a Firpo, salida lateral va el balón de un jugador listo, va ahora la pelota de salida para que vaya abriendo el balón hay Corrova que engancha Hernández que busca el balón sobre el área grande va a buscar la pelota, va de la lado la marca saque en el centro balón de salida de la mente para que vaya pescando la pelota ahora el conjunto de 11 lobos va el balón de Méndez, abajo golón de Chávez, tiro libre a favor del conjunto de 11 lobos y tarjeta María para el jugador Chávez sí señora María tiro libre que viene a cargo por la Bermond Autocollision llama al 323-71867-85 a la Bermond Autocollision va a cobrarse el tiro libre a favor del conjunto de 11 lobos frente al balón se va colocando, comanda la cintura el jugador Cristian Hernández detrás de él está Córdoba va a ser Hernández barrera de 6 de 5 detrás de Hernández está Ramírez el árbitro central pelota que marca la línea de la barrera va a cobrar el conjunto de 11 lobos dispara Hernández al arco el disparo del jugador Hernández se va perdiendo afuera saque de fondo a favor del conjunto de Firpo la va a cobrar Castillo y salida gana el conjunto de 11 lobos por un gol a cero en este segundo tiempo el conjunto de Firpo en esta gran final de la liga centroamericana va a buscar el balón de atrás ahora Castillo balón adelantado juega la salida nuevamente ahora el jugador Chávez balón abierto pone nuevamente la pelota en la salida para que vaya abriendo en el juego nuevamente conjunto de Firpo cierra 11 lobos balón al medio para que vaya ahí Córdoba apocaba el balón Chávez Chávez que busca ahora la salida con el jugador Ramírez que toca la pelota nuevamente abierto en el medio para que vaya Chávez Chávez que toca nuevamente el balón y sale nuevamente conjunto de Firpo balón abierto para que vaya nuevamente la salida tiene familia va el balón abierto de salida el jugador al faro lateral el aportillo que toca el balón y va nuevamente Chávez roba el balón ahora al arco dispara Chávez cruzado Beltrán que hace vista balón afuera saque de fondo a favor del conjunto de 11 lobos se prepara para el conjunto de Firpo con el número 23 Edgardo Segovia vamos a ver por quién se va a realizar el cambio va Beltrán a cobrar el saque de fondo adelante balón la busca Córdoba la pelota nuevamente salida en el medio para que vaya Firpo controla el balón intercepta la pelota en la marca nuevamente salida el conjunto de 11 lobos buscaba Oscar Orellana la pelota nuevamente abierta para Chávez y este que abre balón busca por tío la pelota Raúl tiro libre favor del conjunto Firpo recordemos tiene un jugador más la cobraron se la cobraron a todos tiro libre que viene a cargo de D.D. Jackson y llama al 818 39 60 47 va a volver a cobrar Firpo la pelota nuevamente en el tiro libre va Lizardo como de balón detrás de él está Mejía va a ir Lizardo parece barrera de 3 va a ir Firpo con un hombre menos está yendo el ataque Beltrán concentrado va a ir Lizardo va a tomar huele de distancia dispara al arco checa la barrera nuevamente para que vaya Mejía busca balón dispara llega una mano de Córdoba viene el despeje nuevamente salida de Chávez balón ahora por elevación busca Granado la pelota arriba busca nuevamente la salida ahora el conjunto de Firpo entra el balón al área buscando por tío roba la pelota en el área cuidado dispara Chávez Beltrán en el rebote viene el balón abierto el portero Beltrán agarra el balón se va salvando el conjunto de 11 lobos y Beltrán que tiene la pelota va Beltrán balón arriba por elevación busca la salida nuevamente en el extremo para que vaya el balón abierto para que la tenga 11 lobos Casore la línea lateral va el cabezazo de Perdomo adelanta la pelota busca Córdoba balón en el área viene nuevamente la salida balón abierto porque va y la mete 11 lobos dispara al arco Hernández balón ahora rebotado para que la tenga Granado viene en medio nuevamente va Chávez va a buscar Chávez recoge la pelota la mete salida porque vaya ahora le salía Hernández Hernández que va va Hernández abre balón ahhh tiro libre llego a darle David Nieto a Hernández a ver si a ver si para ahí también nos hace el caso si no no te preocupes chuchera si no no te preocupes tranquila relájate bien señores se va a cobrar el tiro libre a favor de 11 lobos que gane partido por 1 a 0 gol hecho por Alfaro en el primer tiempo va a cobrar el tiro libre conjunto de 11 lobos se acomoda Ramírez Julio Ramírez a ver esa es una María directa para Ramírez que se tiene que acomodar bien la camiseta no es una María pero el árbitro ni siquiera se da cuenta va Ramírez va a tomar buen distancia balón al arco el ponotero castigo sobre el primer palo agarra el balón y la va a buscar ahora la contra Firpo balón arriba por elevación porque a ver lo mete arriba de la salida lo mete buscando la pelota a Firpo había una falta señor tiro libre y a María no todavía el árbitro no sacó no he decidido va a ver Cámenes conjunto de Firpo va a ingresar Segovia con el número 23 se va a retirar de la cancha con el número 10 el jugador Henry Portillo vamos a ver si Segovia que va a ir al medio al medio supongo vamos a ver el árbitro dice todo tranquilo bien pelata se va a repetir nuevamente tiro libre en salida apagó el conjunto de 11 lobos va el conjunto de 11 lobos abajo nuevamente salida va a cubrir de buena distancia el conjunto Lila balón por elevación a media altura interceptiva nuevamente la salida del conjunto de Firpo Granados que la bota el tiro de esquina a favor de 11 lobos el tiro de esquina va la pelota nuevamente delatada para que venga nuevamente salida el conjunto de 11 lobos buscaba el balón delatado por Córdoba lateral la cobre Hernández abajo la falta no dice el árbitro que no 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 va Castillo lo tiene Castillo va el conjunto de Firpo va Castillo va a sacar ahora el balón el portero del conjunto de Firpo balón arriba por elevación cruce en medio campo la salida nuevamente salida para que vaya el balón abierto se viene a la contra la busca nuevamente hola Firpo balón de Mejías Mejías que va va ahora Díaz va Mejías va Mejías Díaz en el área despeja el balón nuevamente 11 lobos la pelota arriba en el medio para que vaya Chávez que baje el balón y la busca Nieto Nieto para Chávez pierde la pelota recupera nuevamente el córdoba ahora ganó para Hernández Hernández que tiene la pelota nuevamente salida busca el balón ahora granado lateral la pobre conjunto 11 lobos va a cobrar 11 lobos en lateral Hernández gana 11 lobos por un gol a cero gol hecho por Alfaro en el primer tiempo por ahora marca la diferencia para ser campeón de la primera división de la liga centroamericana rebalaba nuevamente la salida Segovia balón a largo del jugador Córdoba la tiene castigo castigo que va a sacar la pelota nuevamente por elevación arriba nuevamente cruzada en la salida busca el balón abierto nuevamente conjunto azul llegaba cierre el balón se va perdiendo a lateral a favor de Firpo señores el árbitro Peralta llega asiste vamos a ver Peralta química Peralta ahí señor tiro libre a favor de conjunto de Firpo se lo bajaron a mi causa le dieron ahí el tiro libre que viene a cargo de la voz oficial de Fútbol Amateur llama G-Sport al 818-290-4579 partido de fondo en la siguiente final Palmeiras que va a jugar a final de la primera división especial se va a cobrar el tiro libre a favor de Firpo peligroso señores cuidado se forman las parejas en el área del conjunto de Once Lobos va a ir Mejía comando la cintura cuidado con Segovia que está libre solo va a ir Mejía va a tomar Wendy Distancia Balón que choca la barrera va hacia arriba llega Díaz despeje balón se va perdiendo al saque tiro de esquina a favor del conjunto de Firpo y va Segovia a comer el tiro de esquina se van formando las parejas en el área del conjunto de Once Lobos va Segovia va formándose las parejas balón hacia el área chica y cabezazo al arco y el portero Beltrán que con los dedos comaron cambia que balón al tiro de esquina a favor del conjunto de Firpo bien el cabezazo del jugador Alfaro pero mejor aún la intervención del portero Beltrán se va a cobrar el tiro de esquina nuevamente ahora el segundo consecutivo y la tiene ahora Segovia va Segovia balón en el área chica y cabezazo gol 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 de Firpo Oscar Oscar Orellana marca el empate el empate el ansiado empate conjunto de Firpo uno para Firpo uno para Once Lobos en este segundo tiempo y ahora vamos a ver cómo responde conjunto de Once Lobos que con un hombre menos va a tener que lidiar con el entusiasmo ahora de Firpo busca el balón arriba para que vaya la pelota solamente salida y la tenga ahora Ramírez va el balón de Nieto insiste ahora balón arriba el señor el señor Peralta indica tiro libre tiro libre que viene a cargo de 818 39 60 47 va Castillo sobre para Castillo la va a cobrar Granado balón arriba por elevación va a buscar nuevamente Firpo interesante la pelota nuevamente salida herida balón abierto nuevamente abierto hacia el extremo se va afuera hacia el lateral la forma de Firpo salida lateral va Nieto va a cobrar el lateral adelante el balón para que vaya Muquia la tiene Mejía para que vaya Chávez Chávez que abría la mente de la salida para que vaya ahora Segovia salida aquí balón afuera saque lateral a favor del conjunto de Firpo la tiene Mejía sobre el área grande va a buscar el balón cuidado no había nadie va la pelota y se le extremo para que de media vuelta despeje la pelota de defensa del conjunto del once lobos por ahora hay desconcentración en el equipo de doce lobos luego del gol de conjunto de Firpo va Chávez la tiene Chávez dispara al arco Beltrán va Beltrán la tiene Beltrán nuevamente desde atrás arriba por elevación cruce el medio campo la salida se va afuera saque lateral a favor del conjunto de Firpo que por ahora ya ha nivelado las cosas en el marcador que tiene la ligera ventaja de tener a un jugador más en el campo eso va a pesar a medida que transcurra los minutos en el juego se va a hacer pesar en el estado físico y ahí va a tener que aprovechar once lobos en tratar de darle el resultado favorable que ellos necesitan y Firpo intentará buscar pues en la final el gol que le dé el campeonato también ambos están a tiro de punta busca la pelota 12 lobos balón abierto para que vaya Hernández al arco busca la pelota Castillo cruzado balón afuera saque de fondo a favor del conjunto de Firpo 1 a 1 el marcador en este segundo tiempo y va Granados lateraliza el juego Granados para que vaya Perdomo Perdomo cabría el balón porque la tega nuevamente salía ahora Segovia no Segovia no buscaba la pelota abajo y salía ahora nuevamente once lobos al medio va Córdoba y va Perdomo cerraba nuevamente Firpo va Perdomo lateral a favor del conjunto de once lobos el árbitro Perata así lo marcó y once lobos nuevamente salía lateral la busca Córdoba y en el área busca la salida Ramírez Ramírez que está Ramírez que va Ramírez al arco el tirititito de Ramírez a las manos de Castillo y viene Castillo y le dice a todos vayan arriba con pierna cambiada balón por elevación en el medio campo va nuevamente la salida para que te secte la pelota la metedó Puquilla balón despejado por el conjunto de once lobos viene Hernández lucha Hernández de cabeza adelante Balón la tiene Nieto va Nieto nuevamente arriba por elevación busca la salida Segovia abajo tiro libre le dieron ahí a Segovia llegó ahí Torres que le dio tiro libre viene a cargo de una perro con autocolisión llama entre 23 y 28 67 85 la tiene abajo ahora Chávez va Ricardo Chávez va Chávez lateraliza para que vaya Lizardo al arco Beltrán en dos tiempos la tiene Beltrán con mano cambiada busca la salida para que vaya una mente cordoba seguida una mente once lobos en el medio campo saca el seto obsade obsade sí señor tiro libre tiro libre es vencido a favor el conjunto de Firpo positivo el partido la primera final 12 lobos la pelota nuevamente abierta llega a cerrar ahora al falo busca nuevamente ese lobo la salida extrema para que vaya Quiñones le roba nuevamente salida busca a Firpo lateraliza el juego balón abajo indica el agro trofado tiro libre ayúda ayúda ayuda ya va a cobrar ahora el conjunto de Firpo en el área despeca el balón abierto la viene Segovia va a sacar el centro al área segundo palo no había nadie viene once lobos saca lateral 10 por la voz oficial de fútbol amateur llama 818 290 45 79 viene nuevamente sacando el izardo de la pelota abre lateraliza el juego nuevamente balón abierto sobre el área va a buscar ventran el balón la deja salir saque de fondo a favor de 11 lejos miren el balón miren el balón ya está ya está a nivel internacional no es que acá tu mamá te va a ver nada más todo el mundo no lo dejemos que se devuelta a ver va a cobrar el saque de fondo el conjunto de 11 lobos que va impactando esta gran final 1 a 1 cuenta Firpo en el análisis con Cienzudo un partido que está para ambos para cualquiera la ventaja la tiene 11 lobos con un jugador perdón Firpo con un jugador más va a tener que ser 11 lobos que por ahora está encasillado seguro arriba y seguro y la va a buscar ahora 11 lobos arriba va a despejar nuevamente la salida del conjunto de Firpo y va Munguía intercepta la pelota la meta abierta para que vaya Lizardo abre para Segovia Segovia que pone balón al medio para Munguía va Munguía cierre balón abajo lateral a favor del conjunto de Firpo y va Firpo con Mejía lateraliza el balón nuevamente en el medio va el disparo al arco y va la salida nuevamente ahora de conjunto de 11 lobos al medio de 37 balón ahora Ramírez balón abierto de Córdoba que abría la pelota de comportivo busca la pelota nuevamente salida de media vuelta llega nuevamente ese lobos y la tiene ahí Córdoba y busca la salida nuevamente ahí González balón adelantado balón adelantado para que saca el centro atrás viene en el área la pelota de Córdoba hay una mano penal, penal, penal penal penal, penal la marca del faro penal penal y va a reclamar Firpo el árbitro central penal marca la mano dentro del área reclama Casillo pena máxima a favor de conjunto de 11 lobos sí señor la mano dentro del área basta no hay que reclamar ambos ambos en línea y el central estuvieron en la posición correcta para ver esa mano no se puede equivocar los dos a la vez no puede es imposible pero el árbitro vamos a ver el de línea que habla vamos a ver que habla paso que paso si ustedes no retroceden van a querer presionar mal vamos a ver el árbitro del juez de segunda ha visto algo que el juez central no vio vamos a ver bien el juez central ya tomó una decisión ya le dijo ok correcto se va a cobrar el tiro penal sí señor se tomó la decisión y se va a tomar el tiro penal frente al balón va Ángel Córdoba que pide la pelota la tiene Ángel Córdoba frente al portero Castillo a ver señoras sí señores la víctima y el verdugo frente a frente va Castillo le dice algo Ángel Córdoba Manuel que va bajo sus tres maderos esos movimientos ya están prohibidos tiene que quedarse fijo el portero sobre la línea ya está prohibido esos movimientos supuestamente con mano a la cintura Córdoba lo mira Castillo el árbitro pelota que hace sonar su silbato va a disparar al arco gol 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 de once lobos llega de tiro penal el jugador Ángel Córdoba y marca el segundo para once lobos dos para once lobos uno uno para el conjunto de Firpo vamos a ver cómo reacciona Firpo y vamos a ver qué manejo en tiempo tiene conjunto de once lobos busca nuevamente la salida balón aprieto para Chávez Chávez que tiene balón nuevamente para Segovia Segovia que pone arriba para elevación va a buscar despeje nuevamente el conjunto de once lobos va Segovia latín de Segovia saque el centro iba Córdoba despeja nuevamente el conjunto de once lobos balón afuera saque lateral a favor del conjunto de once de Firpo en el área buscaba ahora Córdoba balón abajo llegaba Mejía no mucho valor se va perdiendo afuera saque lateral a favor del conjunto de once lobos balón al medio de Lizardo buscaba Ramírez despeje balón nuevamente salida Firpo mucho balón se pierde a saque lateral a favor de once lobos ahorita se cuide más tarde de chanta 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 a ver a ver le voy a dar el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo vamos jugando 24 minutos de este segundo tiempo la pelota en el medio para que Bayer Hernández buscan nuevamente once lobos adelantados sobre el área buscan la pelota nuevamente salida para que la tele nuevamente despeje Firpo iba Perdomo busca la pelota Perdomo al medio lateraliza el juego Firpo cuidado todavía hay tiempo busca ahora Firpo el balón sobre lateral engancha saca en el centro en el área cuidado va a buscar el balón se gobia mucho balón se pierde afuera como estamos no un saludo para mi causa que si me escucha con mucho amor y cariño para ti la va a despegar el conjunto de once lobos despeja nuevamente la salida para que vaya Firpo en la contra va Nieto arriba la pelota por elevación va a buscar la salida nuevamente once lobos para que vaya la salida con Córdoba de cabeza adelanta para Hernández Hernández que tiene la mano en el medio nuevamente busca y cruza el medio campo va la marca Segovia va Hernández va Segovia Hernández para Segovia ya tiene Hernández Hernández que va busca Nieto va ahora Hernández abajo lo saca Granados es la última Granados saca tiene el libre apagó los conjuntos de once los Granados que le reclama al árbitro Federalta la tiene nuevamente Firpo en la contra balón adelantado para que vaya en el medio nuevamente cortando balón ahí en salida el conjunto de Firpo ha habido Leyana balón ahí para Perdomo Perdomo para Chávez Chávez de media vuelta adelante balón corta nuevamente conjunto de once Lobos en la tía balón afuera saca el lateral afuera con junto de Firpo Iván Nieto la pelota busca la pelota nuevamente Nieto insiste abajo nuevamente once Lobos la roba Firpo con Chávez al arco de cabeza despeja Lía se va a perder lateral a favor de Firpo va Chávez vamos que despeja la pelota nuevamente salida primera para que vaya ganado van nuevamente balón abierto la tiene en el arco Quiñones se la regala Castillo Castillo que abre para Perdomo y se viene Firpo sobre el extremo la pelota se va perdiendo a lateral no señor la tiene salida salida el árbitro el árbitro el señor Peralta que pasa que pasa Peralta a ver no señor mal saque la tiene Firpo perdón ahora el árbitro que a ver Peralta que sigue gracias va 11 lobo balón ahí de salida de Córdoba revienta la pelota por la relación va a buscar la salida nuevamente abierto en el juego para que vaya el portero Castillo que le gane el vivo ropa 11 la tiene Quiñones despeja Granados y la salida nuevamente Córdoba balón ahora de Chávez al arco el portero Beltrán que para el balón como sufre el profesor José Sura del conjunto técnico de 11 lobos balón va a buscar nuevamente Hernández la pelota y una mano el ahorita la marca señor a favor del conjunto de 11 lobos a favor de Firpo 11 lobos turdo llámalo turdo llámalo ya tiene amarilla 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 para Hernández sigue discutiendo puede ser la segunda amarilla parte conmigo en esta final discutir con el árbitro central va a Castillo a tomar el balón Firpo que quiere jugar rápido va a meter el balón Castillo arriba por elevación soledaria cuidado va el cabezazo cruzado llega Beltrán Beltrán que tiene la pelota va 11 lobos arriba por elevación de cabeza Perdomo la tiene Hernández va Perdomo para Firpo roba la pelota Perdomo busca la contra nuevamente Segovia Segovia que tiene la pelota cruzado llega la meta en el cierre 11 lobos balón a la área va a buscarlo este Firpo al arco Beltrán y la pelota nuevamente salía buscado el conjunto de 11 lobos sobre la línea saque el balón al lateral a favor de Firpo bien Beltrán ahí dio gol grito de gol al conjunto de Firpo que va a cobrar el lateral entramos a jugar los últimos minutos del partido señores balón afuera saque el fondo por el conjunto de 11 lobos va ahora desde atrás el conjunto de 11 lobos que va a tener que ganarle al tiempo ya que los minutos para ellos van a ser más largos mientras tanto para Firpo van a ser mucho más rápidos va Castillo al todo y nada uno a defender el otro atacar a morir busca el balón ahora Hernández cuidado con la contra señores busca la salida nuevamente contra se viene a 11 lobos va Chávez a la marca viene a 11 nuevamente Chávez va a buscar nuevamente la salida va ahora la pelota de Cómboba engancha ese lobo balón atrás en el área cuidado busca la pelota abierta por Rigneto va Ramírez engancha Ramírez a Segovia y para el arco se pierde afuera saque de fondo a favor de conjunto de Firpo la tuvo Ramírez y el balón se pierde afuera y va a ver la pelota nuevamente de granados arriba por elevación busca la salida nuevamente conjunto 12 lobos balón cerrado va Firpo sobre la línea lateral a favor de Firpo entramos a jugar los últimos 3 minutos del partido balón al medio va a buscar nuevamente rechazo la salida nuevamente conjunto de 11 lobos va Granado va todo Firpo arriba balón de Granado este es un arma de doble filo o lo haces o te la hacen viene atrás el balón y la busca el portero Beltrán 11 lobos tiene que estar concentrado en toda su zona solo tocar el balón dejar pasar el tiempo es lo único que va a quedar va Beltrán y tener el balón lo más lejos de su árbol va a cobrar desde atrás 11 lobos la salida balón arriba por elevación va a buscar ahora Nieto de cabeza despeja la pelota Firpo y la tiene nuevamente salida conjunto azul en el medio campo va Firpo busca nuevamente balón al medio interceptada nuevamente Hernández balón atrás recupera nuevamente Córdoba balón para Hernández viene a buscar la salida nuevamente de balón abierto y se va a Quiñones la tiene Quiñones va Chávez va Quiñones va a la pelota nuevamente para Hernández busca a Córdoba va a Chávez saca el centro todavía nadie y la busca nuevamente Firpo con Nieto va Firpo va Firpo y a María y a María ahí llegaba ahí llegaba el jugador con la mano con la mano de María para Alfaro la va a cobrar de atrás el conjunto de 11 lobos que va a terminar ya el encuentro a menos de un minuto la pelota arriba por elevación de día nuevamente cruzando en el campo busca la pelota detrás para el campeón de Castillo ¡no! a ver a ver va Castillo abre la pelota nuevamente en el medio Granado Granados a media altura busca 11 lobos acaba el encuentro señores busca Balizardo viene nuevamente balón de Córdoba atrás para que busquen nuevamente la salida abierta en el juego Cortová roba la pelota nuevamente ahora Firpo balón de salida para Perdomo Perdomo que tiene balón en el medio adelanta nuevamente la salida primera porque va a haber adelantado en el juego se viene nuevamente Firpo llega de atrás el jugador Díaz al parecer se va a la pelota lateral y viene Firpo adelantado nuevamente en el extremo lateral el conjunto azul se va con todo el árbitro Peralta dice lateral a favor de 11 lobos señoras y señores jugamos ya tiempo tiempo más que va profe tiempo cumplido el árbitro en cualquier momento va a hacer sonar su silbato va a campeonar 11 lobos de no pasar algo en los minutos o en el tiempo adicional la va a cobrar nuevamente en el lateral el conjunto de 11 lobos que sigue ganando el tiempo los segundos los minutos pasan poco a poco para ellos lentamente mientras que para Firpo mientras que para Firpo es más rápido la busca ahora nuevamente 11 lobos va Firpo con Chávez Chávez que busca el balón adelante va a salir nuevamente porque va a abrir el gol lo mete conjunto azul va la marca nuevamente Díaz Díaz que pone la pelota nuevamente en marcha va Díaz balón abajo aquí pica el árbitro tiro libre y a María para Díaz y roja y roja la van a expulsar a Díaz si es que le va a sacar a María Díaz va a ser la segunda se la aguanta se la saca no a ver lo aguantó no le sacó la María y va a cobrarse un tiro libre es peligroso es la última del partido señores es la última del juego va Chávez la última de Firpo señores va Chávez Beltrán tiene que estar concentrado Chávez especialista desde ahí para recolgar el balón va Ricardo barrera de a tres va a ir hacia el primer palo el portero Beltrán cuidado va Chávez dispara el segundo balón afuera saca de fondo afuera el conjunto de ese nobo y el árbitro martes final de partido campeón 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 de la primera división de la liga centroamericana el conjunto de once nobo señores se puede llamar a la liga centroamericana al doble 248 3486 la liga centroamericana de grande Ronaldo señoras y señores volvemos ya en sí para el partido de la primera división especial en la gran final Gio Sport muchas gracias volvemos muy amable